Siguiendo ocurriendo expresiones de violencia en la ciudad de Oaxaca. Durante la noche ocurrieron dos balaceras, una de ellas cerca del servicio de emergencia C4, encargado de coordinar todas las acciones policíacas en el estado. Policías y paramédicos reportaron una agresión con disparos de arma de fuego al chofer de un camión del transporte urbano en la calzada Madero. Alberto Rodríguez, conductor de la unidad A-221, sobrevivió a pesar del impacto de bala en la cabeza que sufrió. Poco después, a tan solo unos metros de distancia del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicado en la prolongación de Jicotencatl y Periférico, individuos armados atacaron con disparos a trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. La unidad de motor en la que viajaban resultó con daños en el medallón y parabrisas, resultado de los disparos. Los dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos y en ninguno de estos dos hechos hubo personas detenidas. Con información de MVM Televisión.